El pensamiento tan hermoso del Evangelio Y mire que pensamiento tan hermoso del Evangelio cuando Jesús dijo Mujer, que grande es tu fe Entonces una mujer cananeia para decir no era israelita De un otro pueblo, diríamos de los paganos Se encuentra con Cristo Y acá ya tiene una enseñanza muy grande para nosotros Jesús es el Salvador universal Él quiere salvar, Él quiere encontrarse con todas las personas del mundo El Señor no tiene mimaditos Hace la invitación, procura a todos Y hoy ahora el Señor también te procura a ti Quiere establecer esta amistad profunda La misión universal de Jesucristo es también la misión universal de su iglesia Llevar la buena noticia, los sacramentos, los siete sacramentos para todas las personas El Evangelio pues dice que la mujer venía a pedir por su hija que estaba enferma Decía, ten compasión de mi Señor Y también nosotros tenemos que decir la misma cosa Ten compasión de mi Señor Porque quien más, quien menos Estamos enfermos Si no es una enfermedad física que duele, digamos el cuerpo Alguna enfermedad emocional Alguna enfermedad emocional Alguna enfermedad psicológica Digamos así que duele nuestra alma Y nos acercamos a Cristo Y decimos como ella Ten compasión de mi Señor Jesús, no siempre él es dulce Y no siempre él realiza lo que uno pide de modo inmediato Acá también el Señor da una respuesta, digamos así, dura para la mujer Para nosotros tal vez la respuesta del Señor a veces es un silencio A veces nos hace esperar un poco más Pero él está enchufado Él quiere que tengamos esta vida plena Quiere que no tengamos el dolor Que no estemos ahí, pila ahí Pero es necesario acercarse a Cristo Abrir el corazón Y como dice Jesús Mujer, que grande es tu fe Con una fe verdaderamente adulta, madura Una fe que cambia nuestras actitudes Así hemos nosotros de acercarnos al Señor Jesús Y vamos pues una vez más pedir que él nos bendiga Que Dios siempre te ilumine Y que pueda usted tener una fe muy grande Que cambie las actitudes de tu vida Y te haga más cercano a Jesucristo Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo, del Hijo ¡Gracias! ¡Gracias!